Ya estamos a 3 minutos de llegar al Ayuntamiento 6 Y la idea es que podamos evidenciar este momento, compartirlo juntos Y empezar a trabajar ya en lo que es el Ayuntamiento 6 Que es lo primero que debemos mejorar cuando sacamos el Ayuntamiento 6 Obviamente ponerla el segundo cohete antiaéreo Nos van a empezar a atacar el Ayuntamiento 7, así que vamos a recibir ataques de dragones Es necesario poner también a sacar la sanadora para empezar a hacer el ataque de sanadoras y gigantes Y ahí está, Ayuntamiento 6 Tenemos la potenciación de fuerza, la potenciación de recursos y el bonus estelar por 3 días Y tenemos los 3 constructores ya libres para comenzar a trabajar Así que pongámonos manos a la obra en este nuevo Ayuntamiento Y comencemos entonces pues obviamente todo con código Joe Pero no vamos a comprar nada con dinero real Así que bueno, igual si ustedes quieren hacer una compra, un pase de hora o algo Se les agradece mucho si van a usar el código de creador, código Joe Lo siguiente que no requiere tiempo son las trampas Dos trampas de muelle Y lo otro a ver que es el primer conjunto de explosión Uno no tiene conjunto de explosión hasta que no llegue al Ayuntamiento 6 Esto pues obviamente es muy útil contra montapuercos O grupos grandes de tropas terrestres Así que bueno, vamos a ver como lo vamos a usar también ahí Vamos a poner lo otro Tenemos aquí un recolector de elixir Y lo otro que tenemos es una mina de oro Muy bien acá, ok La idea es como crecer lo más rápido posible Así que la idea es como poner las cosas que se demoren menos tiempo Vamos a poner a hacer algunas mejoras Y vamos entonces a enrutarnos pues para maximizar este Ayuntamiento lo más rápido posible Y bueno, vámonos entonces con nuestra segunda cuenta Vámonos entonces con la cuenta principal Y vamos a ver entonces para... Porque nos faltan dos ataques Nos faltan dos ataques para completar el evento de la lucha abrazadora Y ganarme 10 anillos de muros Que obviamente me hacen mucha falta Bueno, vamos a tratar de ganárnoslos Muy bien, aquí tenemos una aldea con 600 mil de oro y 600 mil de elixir A ver, vamos a entrar... Vamos a entrarle a este inferno Vamos a entrarle a este inferno Y nos llevamos el cohete y una inferno A ver, voy a ver si puedo hacerlo aquí Voy a entrar aquí con un golem de hielo El rey, la reina Me toca lanzar un poquito más de tropas Porque siempre es un compartimento bastante grande, ¿no? Vamos a lanzar aquí ya todos los rompemuros Vamos a congelar aquí esta torre de inferno Ah, eso, ahí los rompemuros abren Y la reina se está viendo por un lado Miren, ahí el rey bárbaro se metió muy bien contra esa torre de inferno La idea de los héroes suicidas es que juntos El rey proteja a la reina Y la reina haga bastante, bastante daño Mientras se va entrando hacia el interior de la aldea enemiga Vamos a ver si lanzamos la lucha, la cazadora aquí Para matar nuestra reina Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ok, parece que no La lancé muy antes la luchadora La lancé mucho antes Mi reina no se quiere ir contra la luchadora, la reina enemiga Parece que no Es decir, no hubo duelo de reinas No hubo duelo de reinas, desafortunadamente Pero entonces ahora vamos a aprovechar y vamos a lanzar los super dragones Vamos a lanzar los super dragones por aquí El sentinela Vamos a cambiar al globo, al super globo, a la roja piedra Y vamos a lanzar aquí la luchadora por el otro La vamos a proteger aquí con la habilidad del sentinela Y vamos a lanzar la primera furia Para estos super dragones que entran aquí directamente Y van a ir estos dragones aquí contra el ayuntamiento Ahí la reina Vamos a congelar acá A ver, va a preparar una clonación aquí con este globito acá Aquí estos globitos los enfurecemos, los clonamos Entran con bastante fuerza al interior de la aldea Vamos a congelar aquí todas estas tres defensas Este soplador está fastidiando bastante Esta catapulta también Vamos a congelar aquí, está mejor acá Ok, aquí Y bueno, los super dragones están entrando con bastante fuercita Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Este poeta anterior nos va a dar bastante, bastante problema Los dragones van a sufrir bastante Pero bueno, mimos Es lo que es Vamos a lanzar estos estorbitos aquí para ir limpiando esto de acá Bueno, ya no nos queda mucho No nos queda mucho Nos queda el rey bárbaro Nos queda una ballesta Bueno, mientras tanto este montadragones va muy bien La reina va con muy buena salud Llega la reina ahí Activo la habilidad de la reina Vamos a envenenar a este rey aquí Y cae la ballesta Va a caer esta ballesta Va a caer la reina que iba con el unicornio ¡Ah! El unicornio murió El unicornio murió Y obviamente esto nos terminó de matar los dragones Que quedaban Quedamos en nuestro 36% Bueno, desafortunadamente Pero nos hemos robado casi todo Nos faltó solo 80 mil de elixir rosado Que no creo que esta arquera alcance a llegar Vamos a robarla con los... ¡Oh! Ahí sí, sí vieron con la explosión de los rompemuros Destruyó... Nos robó un poquito este elixir Por el daño de salpicadura de los rompemuros Ok, listo Pues vamos a ver si ya podemos hacer otro ataque Con mi ayuntamiento 6 ¡Uf! Miren esto Torre galado ¿Qué le pasó a este tipo? Para matar la torre de mago Lo mejor posible es que solo le tire a un gigante Y un globito la mate A ver cómo le va aquí con este combo Miren el combo entre un globo y un gigante ¡Ah! Pero le está pegando el... Miren por ahí podemos pegarle con las arteras Ahí está, ahí se cae fácil ¿Sí ve? Cae fácil la torre de magos La idea es que si yo mando todos los gigantes Entre más gigantes mande Más se va a aprovechar la torre, ¿no? Así que... Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí cayó las dos torres de inferno Ok, ahora sí podemos lanzar los gigantes Trato de no juntarles todos Porque también el mortero les está pegando Pero ahí aprovechamos Y ya podemos lanzar los globitos A ver dónde está el cohete anterior ¿Dónde están los cohetes? ¿Cómo tienen los cohetes? Aquí Vamos a matar estos cohetes aquí Con un gigante aquí No hay que ser que los pinche los globos No quiero perder este ataque, ¿no? No lo quiero perder Porque es 150 mil de oro Y es regalo Regalo, regalo Yo me le tiro Muy bien, vamos a lanzar ya todo Para que nos siga robando Tenemos un minuto y medio Ah, miren, aquí nos queda otra defensa No toca matar esto Ah, claro que ahí van mis globos Mis globos asesinos Poderosos globos nivel 2 Miren qué poderes Sus globos nivel 2 Ah, listo, ok Vamos a limpiar entonces Vamos a limpiar la aldea Bueno, es para Romero Wanda Yo una pregunta ¿Cuál es el nivel máximo De los reyes en la internet? No es nivel 30-30 30-30 Muy bien, ahí tenemos el bonus cuadruplicado Excelente ¿Cuánto tenemos en el castillo del clan? Tenemos casi un millón de recursos Lo que estamos es bien de recursos Muy bien O sea, nos va a desocupar el constructor Lo otro importante Que hay que mejorar rápido En el ayuntamiento Of Stays Es obviamente sacar la curandera 16 horas 600 mil de elixir Que también es una Es algo importante Y aparte de eso Muy importante también Mejorar los campamentos Los tres campamentos Vamos a alcanzar a tener Una capacidad de 150 tropas Así que eso también Nos agranda muchísimo La capacidad de ataque Ah, miren Podemos mojarar también El castillo del clan Uff Muchas cosas Se pone muy bueno Se pone muy bueno Porque se agranda mucho Ya puedo recibir dragones Ya puedo recibir Cuatro globos Cuatro montapuercos En fin Bastante Y el ayuntamiento 14 Vamos a ver si podemos hacer El segundo ataque De nuestra cuenta principal Bien Entonces Incursión si su idea Incursión con los seres suicidas Lo va a meter por acá Lo va a tratar de meterle Lo va a tratar de romper Lo que más pueda Este cuadrante No creo llegar hasta el águila Y hasta la catapulta Pero de pronto Con algo de suerte Si lo puede hacer Entonces va a mandar al rey primero Va a mandar al rey bárbaro A ver Va a mandar al rey bárbaro Por aquí Lo va a mandar al golem Por aquí Vamos a romper esta acá La reina Miren Se salió el rey bárbaro El rey bárbaro No quiso entrar Para eso va al golem de hielo Como para también Tanquer aquí Vamos a lanzar Un bebé dragón Y tropitas Como para apoyar al rey Y vamos a lanzar Otros rompemuros aquí A ver si la reina Se mete en este compartimento Listo Ahí va la reina Vamos a ver hasta donde llega El golem de hielo Congela Congela la valles También como le da de tiempo A la reina Que era para ir haciendo estragos En este Hacia este lado Y ahí va Va un cohete Tumbamos un cohete Que funciona bastante bien Para abrirle campo A nuestros montadragones Y bueno Salen bien Todas las trampas Este bebé dragón Estás quitándose Todas las trampas La inferno le está dando A la reina arquera Pero pues no es No es la gran cosa No es la gran cosa Vamos a congelar aquí Para darle más tiempito A la reina arquera Que nos quite esto Y con el manto real Nos vamos a quitar De pronto la catapulta Vamos a ver Ahí explota Ahí se activa La habilidad de la reina Y bueno Vamos a ver hasta donde llega La reina Vamos a reina No a la reina Y ahí murió la reina Y murió la reina Listo muy bien Vamos a entrar aquí Para que estos Los dragones Esbirros Globitos Sentinela Habilidad Y vamos a lanzar También una luchadora Vamos a proteger Con la habilidad De sentinela Aquí vamos a Ensurecer Para que viene Rápido Esta torre Inferno Y vamos a preparar La clonación Espero que esta vez Si clone bien Ahí clonamos Clonamos bien Clonamos muy bien Excelente Funcionó muy bien La clonación Vamos a lanzar La luchadora por acá Vamos a seguir Infureciendo Estos globos Oh Los globos murieron Con el atapultazo Ok Vamos a congelar aquí La luchadora enemiga Para que no nos mate Los dragones Los super dragones Le van a dar bastante fuerte Y bueno A ver Ya Nos quedan dos Congelaciones Y un veneno Vamos a congelar aquí Esta luchadora Al rey bárbaro Y esperamos Esperamos con estas dos Congelaciones Hasta donde podemos llegar La entrada estuvo Más o menos bien Hubiera podido meter El rey un poquito mejor Y que la reina Habría hecho un roto más grande Pero pues no me dio No me dio para meter Al rey bárbaro Muy bien Vamos a acercarnos Hacia este cohete Anteadero Que vamos a congelar También aquí con la ballesta Para que los dragones Alcancen a llegar Lo más adentro posible Aquí está Aquí está la congelación Ahí está Vamos super dragones Lleguen rápido No les puedo dar tanto tiempo No les puedo dar tanto tiempo Ahí van Ahí van los dragones Montan Ok muy bien Afuera ballesta Afuera ballesta Afuera ballesta Afuera ballesta No la ballesta gana Y nos hemos quedado Con dos super dragones 16 segundos Y bueno 85% Pero bien Eran 800 mil de oro 800 mil de elixir Y ya con esto Hemos hecho nuestro décimo ataque Con el evento De los super dragones Así que con esto Ya completamos Los 10 anillos de muros Y a mi Me encantan Me encantan Ahí está Evento completado Recibido 10 anillos de muros 400 de experiencia Muy muy buena la recompensa A volver a ver Al ayuntamiento 14 de Inigrante Con el clan de suscriptores Vamos a hacer el ataque Sin centinela Vamos a atacar Este número 1 Del clan enemigo A ver que nos encontramos ahí Un ayuntamiento 14 Con un diseño Uff El diseño es troll Entonces podemos meter La reina aquí La idea es meter la reina Por la parte posterior Y tratar de llegar Con la reina Al águila artillería Entonces vamos Lanzando la reina arquera Los sanadoras Y un globito de testeo Porque por aquí Siempre hay trampas aéreas Siempre hay trampas aéreas Vamos a lanzar aquí Un bebé dragón Por acá Vamos a lanzar Los primeros rompemuros Ahí está Si ven las trampas Si ven las trampas Y un yeti Y otro de dragón por acá Y ahí van las trampas Otra vez Otro rompemuros Ahí está Ahí está Han abierto Y vamos a Ahí la reina se va a meter Vamos reina Métete Reina Métete Reina Métete Vamos a usar el hechizo de furia Vamos a usar un hechizo de furia Cuando se aproxime A esta ballesta Y vamos a aprovechar Ese hechizo de furia Para que se metan Los rompemuros Se metan rompemuros Enfurecidos Ahí Y nos rompa Ahí Es No Rompemuros Entra Entra enfurecido Entra enfurecido Rompemuros Entra enfurecido No No Nadie quiere romper aquí Este es el sentinero Los mal No No pudimos abrir ese muro Y la reina hubiera entrado La reina no entró La reina no entró Porque Porque este sentinela Me mataron Los rompemuros Debe tirarlos todos A los cerdo Pues ahí Por tratar de mandar Solo un rompemuros No nos funcionó Bueno Por estar hablando aquí De la reina arquera Que es lo último que queremos No llegamos a la guía de artillería Eso nos va a lastimar bastante Vamos a ver Esta reina hasta donde llega Ah pero puedo mandarla a la luchadora ¿Mandarla a la luchadora? ¿Será que llega a la guía de artillería? Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a esperar que la reina mate ahí eso Y vamos a andar la reina activa Aquí va la guía de artillería Se activa la guía de artillería Y vamos a mandar Aquí va la luchadora Vamos a tratar de bajarse La guía de artillería Yeti Rey Magos Todas las tropas terrestres Los cuatro montadragones Los esbirros para limpiar Globitos Y el dirigible Nos lo vamos a aguantar Un tiempo Vamos a destruir ahí Congelamos ahí Para que la luchadora llegue ahí Y ahora vamos ahí Vamos a enfurecer a los montadragones Vamos a lanzar el dirigible Hacia el ayuntamiento Esperar a que lleguen Lo más rápido posible Vamos a congelar aquí El ayuntamiento Y ahí está Vamos a sacar esa segunda estrella ¡No! Rampa de torpellino ¿Por qué? Listo Rápido, rápido El dirigible llega Llega Enfurece te globo Ok, listo Ahí va, ahí va Cae el ayuntamiento Uf Pero muy apenas Muy apenas Listo Ok Ya, ahora aquí ya Ahí sale ya el castillo del clan Pero ya el daño está hecho Vamos a tratar de sumar Algo de porcentaje por acá Con estas troquitas De por aquí A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Que nos vamos a colgar con el Esbirro Eso fue lo otro Me faltó Te dije que había Provocado el castillo del clan Pero me faltó Y bueno Entonces miren Estas aldeas Son aldeas troll Estas son bases troll Donde uno cree que Uno ve el ayuntamiento Cerca de esta esquina Entonces uno se tira Por esta esquina ¿Sí ven? Uno no piensa en hacer Esto que hice yo Que uno piensa en tirarse Por acá Y entonces uno tira Una tropa aquí Y no dura un segundo ¿No? Salen las Salen los terlas Salen las tropas Del castillo del clan Salen estos infernos Y es imposible Llegar al ayuntamiento Por ahí Siempre cuando ustedes ven Una base Que el ayuntamiento Está como muy regalado Sospechen de que es así Va a ser troll Es más Aquí debe haber trampas Miren Aquí esto debe estar Lleno de bombas Muy bien La caminata La caminata pienso Que estuvo bien planteada Pero no pudimos Ter ese segundo rompemuros La segunda capa Y ahí desafortunadamente Pues la caminata No fue tan exitosa Pero bueno Nos fue bien Nos fue bien Sacamos las dos estrellas Que era lo que querían Así que muchas gracias A todos ustedes Por habernos acompañado En este directo Vean las listas De reproducciones del canal Se las recomiendo Si quieren ver Algunas series Si quieren ver Algún video en especial Se los recomiendo Y si también pueden hacerlo Pues código Joe En la tienda Y membresía también Si quieren aplicar También se les agradece Muchísimo Muchas gracias Por acompañarnos Espero que tengan Un lindo inicio De semana Mañana Cuídense mucho Y bueno Nos estaremos viendo Como siempre Por aquí en el canal Hasta la próxima